No se sale con un objetivo único de ascenso a CB, pero sí que está claro que debemos de ser un equipo competitivo, debemos de ser un equipo que pronto en la Liga se genere el respeto. Vamos a intentar, si puede ser, ser la mejor defensa de la Liga. Eso implica ya solidaridad, eso implica solidez. Y vamos a ver si ese nivel defensivo es capaz de darnos la situación más fácil del baloncesto, que es defender y poder jugar en movimiento para anotar. La posición del base será fundamental. Está claro que para mí Diego es un jugador muy importante en el tiempo que he estado con él, muy cercano a mi filosofía, pero bueno, será Diego y su entorno el que al final tome una decisión. Aquí era una bombonera y era prácticamente imposible ganar. Yo creo que tenemos que generar un efecto afición que ganar aquí sea muy difícil. La parte de nuestro baloncesto por la situación de presión que genere nuestra afición.